Arriba esa palma, arriba esa palma, las palmas, las palmas, saltando, 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 saltando y gozando los seguidores de Tony Rosado. Ahora sí, acércate, acércate. Quiero que hablemos, quiero que hablemos. ¿Tiene celular claro o no? ¿Sí? Ya. Entonces, quiero que hablemos claro, quiero que hablemos claro. ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? A él o a mí, dime. ¿A pollos crudos? ¿A coyotes? ¿A felbuditis? Hablemos claro, por favor. Acércate. Hablemos de lobo. Quiero que sepas que te necesito, mírame, por favor. Hablemos claro, de nuestro amor, tú significas mucho en mi corazón, y te rehúsas cuando yo te hablo. Me da la espalda y me dices que no, me estás cansando, ya no puedo más. Me mortificas cuando tú te vas, tú no haces nada, por remediar nuestra relación. Hablemos claro, por favor. No puedo más vivir así, es tu depresión que me descontrola y me hace sufrir. Hablemos claro, por favor. Hablemos claro, si te quedas conmigo o mejor me voy. Adiós. Acércate mi amor, quiero que me digas a quién quieres, a tu marido, dime. ¡Gracias! 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 No puedo más vivir así En tu depresión que me descontrola y me hace sufrir Cansado estoy, ya sé vivir Hablemos claro si te quedas conmigo o mejor me voy Adiós Ya no vamos, ya no vamos Y la palma saltando, saltando, saltando Eso, hey, la palma sería ¡Qué bonita la equipa! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de aniversario de equipa! ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡Claro! ¡De claro a claro! ¡El ruiseñor de América! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!